Bueno, vamos a comenzar la última entrevista, es Florencia Fasanela, es farmacéutica, leí el otro día una nota de ella muy interesante, y está con todo el tema de las flores y toda la farmacia integrativa experta en plantas medicinales, etc. Hola Florencia, soy Macu Mazuka, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, primero me gustaría saber quién sos, de dónde sos, dónde viviste, dónde vivís. Bueno, soy Flor Fasanela, soy farmacéutica, vivo principalmente en Argentina, pero estoy bastante en España últimamente porque, bueno, estoy difundiendo toda mi labor con plantas medicinales, ahora por el viejo continente. Mirá vos, pero primero estudiaste farmacia. Sí, soy farmacéutica, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, también hice muchos cursos de posgrado en Argentina, cursos de posgrado a nivel internacional, y bueno, y generé mi academia en Argentina, una academia online, y bueno, y ahora también por nuevos rumbos. Mirá vos, o sea, qué interesante, la nota que leí el otro día, le dije a Gonza, mi productor, che, qué interesante esto, y cómo fue que ese paso de, digamos, de la farmacia a lo natural, a las plantas medicinales. Porque, bueno, básicamente en la universidad, cuando uno estudia farmacia, aprende que las plantas medicinales son el origen de los medicamentos, entonces, a partir de haberlo estudiado en la universidad, y de que, en mi caso particular, para unos dolores en la boca al estómago que sufrí hace muchos años, los medicamentos no me resultaron, entonces pensé, bueno, si no me resultan los medicamentos, si yo estoy estudiando farmacia, vamos al origen de los medicamentos, que son las plantas, y bueno, y de ahí fue como un viaje, ¿no?, de ida, porque empecé a estudiar mucho más, y empecé a comprobar el efecto súper integral que tienen las plantas medicinales en nuestra salud. Qué genial, hasta ese momento vos no le habías prestado esa atención, vivías en Buenos Aires, ¿o estabas en lugares así más naturales? Yo soy de la Patagonia, de Río Negro, siempre me crié rodeada de muchísimas plantas, árboles frutales, entonces, bueno, como que la naturaleza es un ambiente en el que me siento cómoda, pero a los 17 años me fui a estudiar a Buenos Aires. Mucha, muchísima y de calidad. No, tremendas, me encanta, me encanta. Claro, pero por eso te quería preguntar, era importante esto, si habías vivido siempre en un lugar más de cemento, más ciudad como es Buenos Aires, o si venías, por ahí porque esto, por ahí capaz que no fue tan de ese momento, sino que por ahí te llevó tu mente, tu cabeza a recordar tu infancia, ¿no? Sí, la verdad es que mi conexión con la naturaleza es desde muy pequeña, para mí era como muy normal, de hecho, comer fruta, que bueno, hoy le decimos orgánica, agroecológica, pero en realidad yo tenía de todo en la casa de mi familia y todo, comíamos mucho como frutas, verduras, de todo, del árbol, porque bueno, se plantaban y crecían, entonces para mí eso como siempre es súper normal, tal vez no teníamos tantas plantas medicinales, pero sí teníamos mucha fruta y verdura, entonces como que ya esa conexión con la naturaleza la tengo desde pequeña. Claro, ¿y qué pasó con aquel dolor de estómago? Bueno, lo que pasó fueron dos cosas, por un lado investigué plantas medicinales que me ayuden a equilibrar esto que me sucedía y funcionaron muy bien, pero por el otro lado a mí como que me hacía mucho ruido de que en la universidad solo se habla de las patologías o las sintomatologías a nivel físico, y que en ese entonces no se nombraba tanto la relación de tu mente, tu emoción con el cuerpo, y yo me daba cuenta que lo mío era también muy emocional, entonces bueno, empecé a investigar un poco más medicinas más complementarias a la ciencia, y bueno, y ahí realmente fue cuando me curé, o sea, cuando tomé plantas medicinales, pero además trabajé mi equilibrio emocional, y ahí bueno, fue como realmente un viaje de ida, porque dije, esto es la salud, y a partir de ese momento, bueno, como me puse el objetivo de poder compartir y enseñar una mirada más integral de la salud. Claro. Florencia, recién terminó de hacer una nota con una psicóloga muy interesante, que también tiene una actividad enorme en redes, y te digo esto porque te pregunto si hiciste también un acercamiento a lo emocional, por ahí se cura también con el psicoanálisis, ¿hiciste psicoanálisis a la vez que estudiabas lo de plantas medicinales? No, no me formé como psicóloga, pero sí me formé con psicólogas en algunos tipos de terapias, entonces sí es verdad que me dieron como una mirada más integral, también eran psicólogas con mirada integrativa, ¿no? Claro, claro. Entonces aprendí mucho de eso, ¿no? Aprendí de lo que yo vivía también, es como darle un poco un sentido a lo que te pasa. No, seguro, pero lo que te pregunto es porque, viste, que como para abordar lo emocional, también, viste, yo no sabía que había plantas que iban hacia lo emocional específicamente, que es un poco lo que vos estudiaste para lo tuyo, ¿no? Las dos cosas, para tu cuerpo, pero también para tus emociones. Sí, totalmente. Para mí, mirá, me ayudó mucho la medicina china, que es, bueno, hay algunas medicinas que son milenarias, como la medicina china o medicina yurveda, y te hablan mucho, justamente, de la relación de todo esto, o sea, relación del alimento con el cuerpo, con tus emociones, con las plantas, y bueno, por mi lado, la medicina china me ayudó mucho, porque yo iba comprobando, básicamente, que todo lo que estudiaba era real, y que, de repente, al limpiar, ¿no?, con plantas medicinales, las funciones hepáticas, se liberaban ciertos tipos de emociones, y uno las equilibraba. Entonces, bueno, obviamente, además de estudiarlo, lo recontra, comprobé, me pareció fascinante, y bueno, y es lo que practico en mí, ¿no?, y también acompaño a otras personas. Obviamente, que la mayoría pregunta, siempre consulta cuando tiene algún problema de salud física, alguna patología, pero bueno, realmente con las plantas podemos trabajar también a nivel emocional, y creo que es la clave de la salud. Tengo varias preguntas, sí, totalmente. ¿Atendés personas? O sea, ¿tu trabajo también tiene que ver con atender pacientes? Yo asesoro, ¿no?, desde el lado fitoterapeuta, como fitoterapeuta, digamos, el lado de plantas medicinales, y como farmacéutica, sobre todo si la persona está tomando medicación, para sugerir plantas medicinales que no interaccionen con esa medicación, que son ciertos cuidados, ¿no?, que tenemos que tener cuando consumimos plantas, pero hoy en día creo que uno de mis mayores fuertes es la divulgación, ¿no? Entonces, más allá del asesoramiento, me interesa mucho divulgar, enseñar, ¿no?, como mi espacio como docente y divulgadora, creo que es como el espacio más fuerte hoy en día. Claro. Viste cómo cambió todo el tema de la alimentación en los últimos años, y ahora hay toda una alimentación en base a plantas, que me imagino que debes andar ahí. Te quería preguntar, ¿cómo es tu forma de alimentación? ¿Qué tipo de alimentación llevas? He pasado por muchos tipos de alimentación. A ver, ¿comés carne? Porque uno se tienta con la carne y muchas veces que no, pero otros que sí. Lo que pasa es que para mí, mirá, si algo he aprendido en todos estos años, hace más de 10 años que estoy en esto y que estudio, y que además obviamente lo paso por el cuerpo, he aprendido que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, no siempre necesita los mismos nutrientes. Entonces, no es lo mismo una persona de 70 años que una persona de 15 años. No es lo mismo una persona que tiene una determinada patología, no sé, hepática, por ejemplo, que una persona que no la tiene. No es lo mismo un deportista que una persona que no se deporte. Entonces, se van modificando nuestras necesidades nutricionales, con lo cual, yo lo que sí te puedo decir, pero muy, muy segura, es, para mí no hay un solo tipo de alimentación para toda la vida, sino que en realidad uno tiene que ser lo suficientemente sabio, o si no, asesorarse con personas que sepan, para que te sugieran una alimentación necesaria para ese momento de tu vida. Entonces, en mi caso, justamente por eso también he probado distintos tipos de alimentación. Y el año pasado, de hecho, me descubrieron una intolerancia bastante complicada a la histamina, que es un poco rara, y, por ejemplo, tuve que volver a comer carne. Y la verdad es que fue una decisión porque no se pueden comer muchas cosas, yo no comía carne. Y la verdad es que no me siento mal, de hecho, disminuí mucho la histamina y me siento muy bien. Entonces, bueno, más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en comer algo en particular, creo que hay que ver cada caso y cada necesidad individual en el momento individual de la persona. Claro. Y cuando te recomendaron comer carne, viste que hay otras comidas que suplantan a la carne, que se yo, el tofu, dicen, o algunas cosas. Entonces, ¿podías comer otras o era carne lo que te habían pedido que comieras? No, no puedo comer tofu. No, no, yo busqué todas las opciones. Me interesa, después te quiero preguntar, la última pregunta va a ser la estrella, pero ahora te quiero preguntar sobre las plantas medicinales, pero ahora te quiero preguntar una experiencia que contás acá, que es en el año 2014, que tuviste la primera experiencia de los procesos depurativos. ¿Qué hay para enseñar de los procesos depurativos? Vos decís que por lo menos una o dos veces por año hay que hacer ese proceso depurativo, que es como que el cuerpo lo necesita. ¿Qué es eso? Contanos eso. Bueno, básicamente hay distintas formas de justificarlo. Por un lado, las medicinas ancestrales, como te decía, ¿no? Medicina china, son medicinas de hace 5.000 o 6.000 años, o la medicina yurveda, practican depuraciones al menos una o dos veces al año, con lo cual es algo que evidentemente nuestro cuerpo necesita, porque se viene practicándose miles de años y funciona. Pero por el otro lado, la verdad es que si lo analizamos desde los químicos y los tóxicos que tenemos alrededor, es súper clave también acordarnos de depurar. O sea, tenemos químicos y tóxicos que entran a nuestro cuerpo desde el aire, desde el agua, desde los alimentos, desde los productos cosméticos, desde los productos de limpieza, e incluso también nuestros propios tóxicos endógenos, ¿no? Como hormonas y otro tipo de sustancias que nuestro mismo cuerpo genera y que se deben eliminar. Entonces, la verdad es que he visto de ambos modos, a mí me parece súper clave poder limpiar y depurar. Y en ese 2014, cuando experimenté mi primer proceso depurativo, es como que en algún punto sentía que era una nueva yo, ¿no? Me sentía como más liviana, me sentía con más claridad mental, me sentía con un cuerpo más sano realmente y vi, porque duró muchos meses ese proceso, vi cómo mi cuerpo se fue modificando, vi cómo mi cuerpo fue liberando toxinas o incluso mucosidad que ni siquiera creía que tenía y empezó a salir. Claro. Qué increíble, qué increíble. ¿Y cómo es un proceso de depuración? Mirá, yo lo guío básicamente desde las plantas medicinales, que es mi expertise, o sea, no hago un plan de alimentación porque no soy nutricionista. Claro. Entonces, lo que siempre les digo es que sean como lo más conscientes posibles respecto a su alimentación. Por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo, ¿no? Si estoy limpiando mi casa, ¿no? Si estoy barriendo mi casa, mientras me tiran tierra, bueno, no voy a llegar a limpiar nunca eficientemente. Entonces, desde ese lugar siempre les digo, si toman plantas medicinales depurativas, traten de no intoxicar tanto su cuerpo porque si no, al final es como que estoy barriendo y me están tirando tierra. Y bueno, lo que yo sugiero es tomar infusiones de plantas medicinales. Al menos probar, probar dos semanas, descansar, ¿no? Que se animen a darle ese mimo a sus cuerpos. Me voy a ir a comprar tu libro, que de qué, de qué, recomendame la naturaleza, es tu fábrica. Tu farmacia. Perdón, perdón, tu farmacia. No, está bien. Bueno, la naturaleza es tu farmacia, es justamente para mí una guía práctica para inspirar a que cada vez más personas se animen a tomar plantas depurativas y vean los beneficios de tomar este tipo de plantas en su salud. Qué bueno. Y vos cuando hablás de plantas, hablás de infusiones y hablás de comida también, ¿no? No, hablo de infusiones. Voy ahí, dirigida a infusiones. ¿Y cuáles son los tés o las infusiones que vos más recomendás? Si tuvieras que hacer un listado de, bueno, es según para cada persona, pero digamos, ¿cuáles son las más comunes? Sí. Las más amargas son las mejores. Ah, sí, lo leía eso. ¿Por qué las más amargas? Claro, porque las más amargas tienen como principios activos que justamente ayudan muchísimo a depurar el cuerpo. De hecho, los principios activos amargos también actúan a nivel del sistema nervioso parasimpático, entonces también nos ayudan a beneficiar la digestión, a bajar el estrés. Para mí son plantas mega completas. Por ejemplo, te digo, diente de león, carqueja, cardomariano, volto, marrubio. Increíble. ¿Y cuándo los recomendás tomar? ¿Eso es antes de las comidas, después de las comidas? ¿Hay algún momento que a vos te parezca que es mejor? Sí, siempre mejor con el estómago vacío porque así se van a absorber más. Y si toman medicación, que traten de tomar al menos 3, 4 horas en diferencia con la medicación. Perfecto. Bueno, y te hago la última pregunta. ¿Estás ahora en Barcelona o en España? ¿Estás acá en Buenos Aires? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás casada? ¿Tenés familia? ¿Cómo es esto? Esto es de chusma, nada más, para saber un poco de vos. No, no. Estoy soltera. Estoy ahora, en realidad, estaba en Barcelona, pero hoy estoy como en un pueblito a las afueras de Madrid. Mirá. Que por suerte tengo buena conexión, porque en un momento me preocupé, dije, a ver si tengo buena conexión. No, perfecta. Es una conexión divina. Sí, sí. Genial. Estoy, son las afueras de Madrid, en las sierras, y bueno, y soy muy viajera. Así que en eso ando mucho por España, sobre todo. Bueno, tengo familia en Italia también, así que a veces viajo para allá. Y bueno, entre Argentina y España principalmente, llevando, bueno, mis conocimientos de plantas. Claro. ¿Y cómo es un día tuyo ahí? Porque te das charlas o hacés todo virtual. ¿Cómo es lo tuyo? Y un día normal mío en Argentina, me levanto, bueno, hago tres veces por semana running, hago dos veces por semana gimnasio, y luego trato de salir a caminar también, como bastante, bastante saludable, mi estilo de vida es así, y tomo infusiones que me encantan. Sí, me imagino, me imagino llegar a tu casa, son todas las infusiones, o sea, es una muestra, un show de infusiones. Que se compran en los lugares de las casas dietéticas, ¿no? Sí, en las dietéticas y naturistas. Y bueno, eso principalmente para hacer procesos detox, las van a conseguir en ese tipo de tiendas. Ok, dietéticas y naturistas. Florencia, muchísimas gracias, te felicito por el libro que leeré, perdón que me equivoqué, que puse tu fábrica en vez de tu farmacia, y bueno, lo estaré leyendo y estaré aprendiendo mucho con vos. ¿Qué? Ay, bueno, muchísimas gracias, gracias también por, bueno, por convocarme. Ah, perdón. No, 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 no te escuché algo que dijiste que nos reíamos, pero no escuché que habías dicho. No, 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 sí que está bien con la naturaleza, es tu farmacia, no hay problema, y yo les agradezco mucho también que me convoquen para hablar de esto, porque realmente siento que le hace muy bien a muchas personas, que es que la medicina, las plantas, la fitoterapia, es muy potente, y bueno, un poco es mi sueño, ¿no? Que se expanda esto. Por supuesto, te mando un beso, ojalá que nos conozcamos en algún momento por acá por Buenos Aires, y felicitaciones por tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias, y sí, estaré pronto en agosto por Buenos Aires, así que tal vez podemos hacer un encuentro. Genial, genial, muchas gracias Florencia, te mando un beso y gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós, Florencia Fasanela, farmacéutica, y tiene un libro que promete ser espectacular, así que voy a ir a comprarlo, La naturaleza es tu farmacia.